¿Qué tal? Muy buenas tardes. Ya lo ven San Agustín en Avilés, la purísima de San Roque en Muncó, en Siero y también vamos a estar en Gijón. En la playa de San Lorenzo tiene lugar, en cuanto al tiempo, las previsiones meteorológicas anuncian para mañana intervalos de nubes a primeras horas del día que van a tender a remitir y esas temperaturas se mantendrán sin cambios. Eso será mañana, el miércoles. Vamos a ver ahora cómo ha quedado la tarde en los distintos puntos. Empezamos en Muncó, en Siero. ¿Buen tiempo para las fiestas o no, Ana? Bueno, regularcillo. Según nos cuentan en Facebook, sol en Gijón, en Avilés, como nos contaba Marco, sol y nubes, pero sí que hace calor por allí. En Paredes en Luarca, más nubes que claros, 22 grados de temperatura y se está levantando airecillo. Buena tarde, nos desea Beatriz Barredo. Buena tarde también para ti. En Llanes, como decía la canción, sol y buen tiempo, aunque a primera hora nos quiso despistar un poquito el día. Me acerco mucho porque está la letra pequeñísima y casi casi no puedo leer lo que nos cuentan los espectadores. Vamos a la playa de San Lorenzo, a Gijón. Allí se celebra la World Race Series, un evento deportivo en el que los socorristas demuestran su condición física. Lo hacen realizando pruebas con tablas. Irene ha estado en sus entrenamientos. Los ingredientes, no la avellana, pero sí la miel con el azúcar son muy de la cocina árabe, ¿no? De esos postres de la cocina árabe. Pero aquí en el norte también se utiliza mucho la miel, ¿eh? La miel con la carne. Cualquier carne que vaya al horno puede llevar perfectamente miel, el pescado. Una merienda seguro que tienen por ahí, por Moncó, por Siero, porque están en fiestas y no puede faltar lo de comer. Como tampoco una carroza que estaba buscando Ana, que yo no sé si al final la encontró o no la encontró. Uy, que sí la encontré. La que tenemos montada. Así, de manera gradual, progresiva, poco a poco. Exactamente, hay que bajarlo de forma natural. Y cómo hacen... También en casa, porque nosotros aquí nos estamos riendo sin parar con esas fiestas de Moncó. El año que viene yo prometo ir a esas fiestas. Tenemos música ahora aquí en Conexión Asturias, porque también toda la tarde está animada en el programa. Estamos con Sandra y con Iván. Ellos son el dúo Impresión. Buenas tardes. Buenas tardes. Que llevan muchísimo tiempo, casi 20 ya, sobre los escenarios. Ahí los voy a dejar. Están encantadas. Menuda fiesta, menuda fiesta de los de Moncó. Adiós. Ahí los vamos a dejar. Hay que ir a esas fiestas. Madre mía, menuda juarga, menuda tarde. Mañana volvemos con más cosas a las seis y media. Hasta mañana.